Bien, entonces hoy es 26 de octubre El curso de situación de la astrología es 16.0 Y viene nuestro grupo en Facebook, creo que alguien compartió un video en vivo de climatología geográfica Miren, pues vamos a mirar Aunque está en portugués, ¿qué es eso? Creo que yo le estaba en un gran video ¿No? No, no sé si se dice No sé si se mira, pero son muchas mentiras O sea, vemos que ahí hay un movimiento Se debe decir que eso está en un movimiento, o estuvo en un movimiento Hay otra aplicación Si ustedes bajan la aplicación de NASA TV, hay dos canales, vamos a decir, uno es el canal de televisión y otro es el de la transmisión directo desde la estación espacial. Ustedes pueden seguirla desde ahí, pero por ejemplo, esta es la aplicación NASA, y si funciona, ustedes podrían ver los videos grabados de programas previos, o pueden ver aquí, dice TV y radio, aquí está, un vivo desde la ISS, más verdad, y arriba nos indica que está ahorita sobrevolando África. Aquí debería aparecer la imagen de las cámaras de la estación espacial. Tiene varias cámaras. Hay otra aplicación, podemos verla después, que sería esta que está aquí abajo, es ISS Spotter. Estas que les hemos dado a todas un rato, y esta me permite identificar dónde está sobrevolando la presentación internacional. Aquí debería aparecer el mapa. Ahí está, en algún lado. Ah, está sobre África. ¿Es cierto? ¿Sobre Estudanes? Y abajo a la derecha, aquí, es la trayectoria, la trayectoria que está. Y este es un mapa, hay una proyección plana, puede ser como si fuera una onda. Ya es una onda casi circular, en un servicio capital, es un poco excéntrica. Y aquí marca la latitud, la longitud, se viene a estar cambiando, porque está desplazando hacia el sureste. Y aquí podemos ver, con base en las trayectorias y la mecánica lindoniana, la estimación de la distancia. La próxima vez que pase, en un intervalo de horas, en un horario específico, yo tengo que pasar para que pase, no muy temprano, no muy tarde. Y me avisa, por ejemplo, el día 27, eso es mañana, será visible a las 7.12 a.n. En una elevación de 14 grados, o sea, la elevación de 90 grados sería exactamente arriba de nuestro punto. Sobre la origen serían 0 grados, entonces 14 grados es desde el horizonte hacia arriba. Y aquí tiene la hora a la cual empezará a poder verse, la orientación, que sería 154 grados hacia el sureste. Esto es respecto a una brújula. Y es la distancia que está en la distancia, la distancia, la distancia entre nosotros, a 456 millas. El pico de observación se da a las 7.13, un minuto después, 134 grados hacia el sureste. Y desaparecerán a las 7.19, 58 grados en el sureste. Entonces, eso nos permite poder buscarla y poder encontrarla con precisión. Son los pronósticos de las siguientes observaciones, por ejemplo el día 29 a las 7.01 va a ser muy visible, mientras más estrellas tenga significa que va a ser más visible, se ve como una estrella, parecida a la de Venus, que se mueve rápidamente por el cielo, he podido fotografiarla, he podido videograbarla en más de una ocasión. Si le ponemos aquí alarma, la tableta le avisa, ¿Faltan ciclos? ¿Para qué pasa? Puede estar escorriendo con tu cámara, como no me voy a levantar también el carro, me acuerdo. Desde las 5 de la mañana, no sé quién la va oyendo, ¿no? Y aquí se puede programar muchas de las características del programa en la tableta. Ah, dice aquí alarma, gratis. Bien, esas son algunas aplicaciones que tienen para eso. Y este, no sé si ya se los ha mostrado, lo mostré en el simposio de un día a la semana, le voy a experimentar en la charla que me pidió un vaso de biología experimental y extracción espacial. En esta aplicación, están disponibles, por ejemplo, los experimentos que se están llevando a cabo, o se han llevado a cabo en la estracción espacial. Creo que tiene 15 años, obligando a la pierna. Aquí está cargando la información. Y cuando terminen de cargarla, nos da acceso a la información sobre los proyectos de investigación que se están llevando a cabo hoy. Por ejemplo, AME. Y tienen hasta los patrocinadores, o sea, quién está pagando para hacer la investigación. Hay experiencias en biología y tecnología, en ciencias de la Tierra y espaciales, en actividades educativas. En investigación humanas, en investigación humana, en física, y en desarrollo tecnológico y en actuaciones de tecnología. Por ejemplo, en biología, en biología, en biología de plantas, biología de vertebrados, microbiología, biología de invertebrados, biología celular, crecimiento de macromoléculas, microencapsulación y desarrollo de vacunas. Entonces, ahí encuentran toda esa información y más, ok, investigación humana, etcétera. Además, también hay, ¿esto qué es? Ah, las instalaciones que van a dar cuenta, beneficios que nos trae a la gente. Estos son, eh, eh, información y ligas, o vínculos, o otros, etcétera. Entonces, aquí encontramos información. ¿Cómo se llama la aplicación, profesor? Es esta de aquí, SSRE. Space Station Research. Investigación de Estación Espacial Internacional. También, también la pueden descargar, hay para diferentes plataformas, por supuesto, hay para Android. Todas, si estoy mostrando, hay para iPad y para Android. Y, eh, lo interesante de esta de NASA, a ver si ya está la, un poco mejor, si ya está la, un poco mejor, es que, ah, ya está, ya está bien. Eh, aquí en, eh, feature, creo que no la cosa es en el mostrísimo, se mostró aquí donde está la astrobiología. Hay un sitio en particular sobre la astrobiología, pero además hay otros que nos dan información de lo que, como hemos hablado, de otras cosas que necesitamos saber. Por ejemplo, de, esto lo vamos a ver al final del curso, búsqueda de planetas, de exoplanetas, de hecho. Eh, la evolución del sistema solar, de eso depende, en el sistema solar en particular, sea factible, que haya vida y, quizás sea posible, que haya vida en algún lugar. Eh, escudos planetarios, no solamente atmósferas, eh, químicas, sino atmósferas físicas. Eh, aquí habla de la evolución planetaria, agua en el sistema solar, de eso depende, que haya vida, colisiones, de eso depende, que tal vez ya no haya vida. Eh, eh, hielo, o sea, agua sólida, eh, actividad volcánica, también esta es fundamental y lo vamos a ver ahorita para que haya vida. O sea, los cometas influyen también, no porque sean augurios de desastres. Esto es la información que nos, eh, bueno, son las fuentes de información del origen del sistema solar, satélites y, aunque le ponen la luna y anillos, satélites y anillos, la investigación planetaria, formación del sistema solar, o sea, hay un montón de información. O sea, ahora el problema es, tener tiempo para poder, este, leer toda esta información. Y estos son, las, últimos, aliados, por parte de la investigación, en el caso de la NASA y estos asociados, colaboradores, por ejemplo, miren. Tercera cosecha de lechugas, en la estación espacial. Desde diciembre del año pasado, se están cosechando ya verticales de estos, cosa que no se podía hacer antes. Esta es la misión Juno, que está ahorita operando, etcétera. Estudio de órbitas planetarias, de estrellas cercanas, que podrían ser habitables, planetas extrasolares, rojosos, por más que se negara la Tierra. Se han detectado en el próximo asentado. Entonces, como se dan cuenta, aquí está, esto es, ¿de cuánto es esta noticia? Ah, alguien en la Tierra. No sé, alguien en la Tierra. Este es un tema de investigación y de estudio que está cambiando constantemente. Ah, es de ayer, de ayer, octubre 25. Entonces, si bajan la aplicación, pueden encontrar esto o pueden entrar al sitio www.nasa.gov del gobierno de los Estados Unidos. Ahí también está accesible, a través de cualquier navegador, la información que nos damos a través de la aplicación. Y la aplicación es más rápida. Entonces, son noticias relacionadas a este tema. Entonces, todos estos son temas relacionados con nuestro diálogo. Entonces, estudio de órbitas planetarias, de investigación de sobrecúptica, también va a ser lo mismo. Uno de los objetivos, hay varios objetivos, es precisamente poder seguir investigando posibilidad de vida más allá de la Tierra, en el universo, en el sistema. Y vayamos entonces a nuestra sesión del día de hoy. Ahorita estamos con 15 minutos en esto, pero creo que fue importante, último, sobre todo, último. Creo que me equivoqué, la aplicación que está viendo aquí, no, no es acá. Hay botas. Donde yo tengo también, guardaba mi información personal, documentos que puedo descargar. En formato de PDF, por ejemplo. Y a ver. La aplicación. Hay una aplicación rápidamente. Esta no la tengo en esta tableta, no la tengo en la otra. La tengo aquí en mi, que es esta que está aquí. NasaViz. Esta. Por ejemplo. Ahorita me está pidiendo que les dé acceso a los datos, está mucho conectado a la batería, pero me decían que he conectado a los datos personales. Aquí son también noticias en especial. Es una aplicación especial para noticias en todos los temas que investiga la NASA. Esta se llama NASA Vis, y también la hay para diferentes plataformas como Android. Entonces, vayamos a la siguiente, a la presentación del día de hoy. Entonces, la astrología química y planetas habitables, origen del agua y gases en planetas terrestres, como aparentemente hay en el próximo Centauri. Principios químicos de los límites para que haya vida, no se ve que haya plantos, cuerpos, que están con materia, con propósitos químicos, sino cuáles compuestos químicos los forman, y en particular si hay agua y gases que formen atmósferas. Química de planetas habitables. De hecho, desde la antigüedad, ya hasta los alquimistas asumían una relación entre las estrellas errantes, que sí las conocían ellos, aunque tal vez todavía los habrán conocido como planetas, como tal de los internos, como cuerpos, sobre todo alrededor de George. Porque la alquimia todavía era una disciplina de tipo científico, medio combinada con pensamientos místicos, en el siglo XVIII. Por ejemplo, todavía Isaac Newton era alquimista. Sí, Newton era matemático, astrónomo, ya no era astrólogo, ya era astrónomo. Es decir, él ya no hacía horóscopos, por ejemplo. Él ya entendía que los astros eran cuerpos que habitaban alrededor del Sol, él lo calculó las causas, las suertes las calculó Kepler, y con base en las suertes de Kepler, él calculó las causas, las fuerzas, las fuerzas gravitacionales. Pero aún así, seguía buscando el significado de la materia, la causa de que la materia tuviera vida, alguna de ellas, la fuerza vital que provocaba que alguna materia tuviera vida y otra no. Eso buscaban los alquimistas. Como se dan cuenta, son todavía ideas un tanto místicas. También el arteólogo, de hecho, puede ser escribido más textos sobre biologías o de normáticas. Y entonces, los alquimistas asociaban algún tipo de relación entre las estrellas de Adán, que son planetas, y elementos químicos conocidos en la antigua. Desde el cobre, el hierro, de hecho, la historia humana un poco la dividen los historiadores en la edad del cobre, cuando el cobre era la principal metal para la construcción de herramientas. ¿Qué tan antiguo es esa era? ¿O qué tan reciente? Pues, tan antiguo o tan reciente como la época de esplandescendor de la cultura egipcia. Los egipcios construyeron sus pirámides con herramientas de cobre. Sus soldados con herramientas de cobre. ¿Cómo es posible? ¿Aún sin ser con cobre y a los dos el martillazo se le deforma? Sí, efectivamente. El cobre es un metal fácil de trabajar, prácticamente fácil de trabajar, es muy maleable, o se pueden moldear, se pueden hacer cosas, materiales, herramientas, con el cual no hay tiempo, al usarlas físicamente, se deforman en un espacio. Entonces, lo que sucedía es que los egipcios tenían un grupo, un cuerpo, de maestros metalúrgicos, que no eran guerreros, sino cobreros, porque trabajaban en el cobre, y eran los que arreglaban las herramientas de los que estaban construyendo las pirámides. Estaba el maestro tallador de roca, tomaba su martillo, su cincel de cobre, daba dos golpes, y lo daba otra vez al maestro copreo, y se lo volvía acomodado, y ahí daba dos golpes. No sé si dos golpes o tres, pero podemos ver cuánto duran las herramientas de cobre, antes de deformarse, ya no sé exactamente. Entonces, si nos traban el cobre. Después hay la edad del hierro. Más para acá. Antes está la edad del bronce. El bronce es una aleación del cobre con cincel. Lo que nos da un metal un poco más duro. Menos maleables, más difíciles de herramientas, te duran más las herramientas más que la tienes. La edad del bronce, ya es más para acá. La edad del hierro, ya corresponde a la época romana. Si los romanos pudieron conquistar la cuenca del Mediterráneo, fue gracias a que eran maestros en el curso del hierro. De hecho, de hecho, también los viejos. Quizá, 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 el sol con el oro, el mercurio con mercurio, la luna con plata, quizá, por cierto, brillante en la noche, Júpiter con el estadio, y Saturno con el flomo. De hecho, no sé si, no sé, si hay que preguntarles. Pero, por ejemplo, en latín, plomo es plumum. De ahí viene el plomero. Los plomeros se llaman así los que arreglan las tuberías, el agua, el caño, porque los romanos hacían sus tuberías. Ellos tenían sistemas de drenaje y sistemas hidráulicos muy parecidos que ahora tenemos. Todos tenían los famosos baños romanos. Entonces, tenían a maestros que trabajaban en el plomo para hacer las tuberías. El problema del plomo es que son metales mitósicos. Se absorben con las mucosas y se ingieren cuando está, de alguna manera, contenido en el agua. A veces se absorben por la PIN, dependiendo de la infección PIN como se encuentra el plomo. Y lo humano es que el plomo se une a las proteínas dentro de las membranas, sobre todo de las proteínas de las membranas neuronales. Entonces, modifica o altera el funcionamiento de las neuronas y puede llegar a provocar realmente daños serios. La gente que se intoxica con plomo de hecho, llega a presentar cambios en la conducta. Podríamos decir que se observan perdiendo la razón, los tementes, los estados de la altura, podríamos llamarles. Y había en la cultura romana una diosis de Josapá, una diosis, a Júpiter, a Marte, a Saturno también, el antiguo plomo de los viejos. Y las fiestas de Saturno, las fiestas de Saturnales, eran las fiestas de la locura. Se asociaban a esta cultura provocada por el plomo. Finalmente, en el siglo XX, recientemente, se encontró que esa era la causa de la intoxicación con plomo, la acumulación de plomo en las personas, era lo que causaba los plomos neuronales. Y eso llevó a que, finalmente, después de un fuerte trabajo por parte de algunos químicos en particular, que descubrieron eso y lo encontramos sobre todo sobre la industria química y petroquímica, lograban que inicialmente en los Estados Unidos se establecieran leyes que controlaban y, de hecho, llegaban hasta el plomo en ciertas actividades y utensilios de su mano. Por ejemplo, activamente, las pinturas, los recubrimientos, se elaboraban en el plomo. Entonces, la gente que entraba en contacto con esas pinturas o con esos recubrimientos, podía presentar el plomo. A veces, los niños se comen la pintura de las paredes, niños pequeños, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen, y llegaban a intoxicarse con plomo. La enfermedad se llama Saturnismo. No sé si han escuchado ojo de ella. Busquen la internet Saturnismo. Además, también provoca problemas en el crecimiento de los niños en el desarrollo de su talla. Y eso, por supuesto, hubo una gran resistencia por parte de la industria química y electroquímica. El plomo se usaba como un aditivo a las gasolinas para que funcionaran mejor los motores. Actualmente, ya no se incluye plomo desde la década de los setentas. En los Estados Unidos se prohibió el uso de plomo en las gasolinas y el viejo poco después, con consecuencia de lo que se hizo en Estados Unidos, se prohibió también y se dejaron de defender las gasolinas con plomo. Hay una relación histórica de la asociación de los elementos químicos con los planetas. Pero ya más en vista de nuestro interés astrobiológico. En biología sabemos que los seres vivos están formados principalmente por cuatro elementos químicos, los más abundantes. Los famosos chones. Son importantes los chones en la biología. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Los seres vivos están formados por principalmente por moléculas orgánicas y moléculas de carbono. Hay cuatro grandes grupos de moléculas biológicas que las encontramos en todos los seres vivos y que ya en el siglo XVIII o XIX los alquimistas y luego los químicos encontraban esos compuestos químicos solo en seres vivos. De hecho, ahí todavía permanecía debido a ese concepto de fuerza vital para provocar la vida en los seres vivos en la materia. En los seres vivos en la Tierra. Dicen, hay una fuerza vital que no podemos explicar que da la característica de, por ejemplo, compuestos como la orilla solamente se puedan obtener de la orina de los animales y no la podemos sintetizar en el laboratorio como si podemos hacer el ácido fosfórico o el ácido sulfúrico. Los alquimistas sintetizaron nuevos compuestos químicos que no existían en la naturaleza pero no habían sido capaces de sintetizar compuestos que se obtenían solamente los alimentos, compuestos orgánicos. ¿Por qué se llaman así? Porque solamente se producen los alimentos. Al hacer análisis químicos lo que encuentran es que están formados por carbón. ¿Cómo? Es fácil. Ustedes toman cualquier parte de cualquier organismo no importa el grupo taxonómico lo someten a combustión y ¿qué es lo que contiene? Barbón, cenizas. Esa es la evidencia de que los erenticos están formados por carbón. Cuando los reducimos a su mínima expresión a través de la combustión no tenemos carbón. El nitrógeno, por ejemplo, se encuentra en la urea. se identificó en otros compuestos como las aminas, compuestos orgánicos que tienen carbón. Si uno quema aminas y tiene carbón y obtiene nitrógeno. O sea, el nitrógeno, por ejemplo. Hay oxígeno, de hecho, cuando se... en la respiración se produce un ampuesto de carbono oxidado y oxido de carbono. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Lo podemos evidenciar, por ejemplo, si pasamos la exhalación de un animal por un recipiente con agua, agua destilada. Al pasar los gases de la exhalación por el agua destilada vamos a ver que el agua se acidifica, disminuye su pH. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono al reaccionar con el agua forma acido carbónico. Y el acido carbónico es acido entonces debe acidificar los dióxidos. Cosa importante que debemos entender y conocer y entender los diólogos. Bien. Entonces ahí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Y el hidrógeno cuando uno toma un compuesto orgánico y lo somete a combustión o quema se produce vapor de agua. ¿De dónde salió el agua? Del oxígeno del aire descubierto por Joseph Presby antiguamente conocido ese gas como flojisto. Finalmente es Joseph Presby quien lo identifica como oxígeno. y al reaccionar con las moléculas orgánicas se sale agua. Entonces el hidrógeno salió de las moléculas orgánicas. Ya pudimos identificar que los seres vivos hay al menos cuatro elementos que son hormonos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Con el avance del conocimiento en el conocimiento en química pudimos y al someter materia de los seres vivos a la identificación de compuestos químicos pudimos encontrar que hay otros elementos también bastante abundantes no tanto como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno pero sí otros como el fósoro y la azúcar. Simplemente la molécula energética o la molécula responsable del uso de la energía en los seres vivos es una molécula plica en fósforo el ATP el adenosine trifosfato o cada mol de esa molécula hay tres moles que es la cantidad de masa química hay tres moles de fósforo. Azufre en los aminoácidos en los 20 aminoácidos que encontramos en los seres vivos formando proteínas hay dos de ellos que son aminoácidos azufrados uno de ellos escribe y otro es este. Entonces vamos encontrando que de los 92 elementos naturales de los 92 elementos químicos que encontramos en la naturaleza varios de ellos van siendo componentes de los seres vivos aquí en esta imagen está presentado como bloques la magnitud o la importancia de los compuestos de los elementos químicos que se presentan. A esos elementos químicos por lo tanto los llamamos bioelementos los bioelementos son los elementos químicos que encontramos en los seres vivos en la biología. nada más un paréntesis químico finalmente fue un químico alemán a principios del siglo XIX Frederick Voller quien accidentalmente demostró que la fuerza vital que la tal fuerza vital no existía. Cuando sin intención es decir si accidentalmente administrar dos compuestos químicos y el resto se presentó el armonio y otro pudo sintetizar urea llevó a cabo la ración más atrás al evaporar el líquido se formaban unos cristales y él dio esos cristales como lo reconoció como algo que él ya tenía en su laboratorio al comparar con otros cristales que tenía en su laboratorio se dio cuenta que eran cristales de urea ya logró sin la presencia de un organismo más que él como mando haciendo la síntesis es decir sin extraerlo de la orina de un animal pudo obtener urea de manía totalmente de esa manera demostró dos cosas número uno no existe la fuerza vital se me está cayendo una fuerza una luneta vital de manía vital y que es posible que se formen compuestos orgánicos sin la presencia de seres vivos y eso es fundamental para nuestro tema de la astrología ¿cómo se formaron? ¿cómo fue posible que se formara la vida? pues por el primer paso para poder decir que quizá por allá a partir de compuestos no yo no 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 entonces con los trabajos químicos en el análisis de las biológicas se fueron identificando otros elementos también muy abundantes ya en el siglo XIX se produjo la presencia de metales arcaíneos arcaíneos sodio potasio calcio magnesio ahora sabemos que lo pueden hacer rápidamente tome usted cualquier muestra de tejido biológico más fácilmente un pedazo de madera que es una planta una planta dignificada una planta vascular limificada la queman que se le buscan cenizas y van a decir si hay otro bicarbono ahí está el carbón si le agregan agua agua destilada lo mezclan bien con las cenizas y miden el pH van a identificar que el pH es extremadamente arcalino puede llegar a 13 o más porque debe haber algún compuesto alcalino que al reaccionar con el agua esté formando alguna base si se forma hidróxido de ovación de esta manera demostramos que los seres vivos sus componentes elementales y los componentes de los seres vivos son las células recuerden que es uno de los tres pilares de la teoría de la teoría de la biología como ciencia uno de los dos paradigmas la teoría celular todos los seres vivos al menos en la piel que están formados por células y adentro de las células hay altas concentraciones de potás trabajos como los de Ringer los de Rochkin y Hodgkin se muestran no solamente la presencia sino la relación de metales alcalinos y alcalinos en las células sus distribuciones diferentes y su importancia en la generación de fenómenos eléctricos los metales alcalinos y alcalinos anteriores son muy electropositivos por tanto fácilmente se pueden realizar y pueden formar diodes de sodio y diodes de potasio que son diodes de hidrógeno el contrayón de los cationes o la anión correspondiente más abundante es el cloruro el cloruro el anión cloruro también lo podemos identificar fácilmente de los hidrógenos y de ahí muchos otros elementos como el banal como el banal con eso hierro cobalto pobre zinc molideno boro litio silicio selenio estaño yodo y actualmente estos se conocen como bioelementos los siguientes elementos presentes en los seres vivos no tan abundantes se conocen como oligoelementos entonces tenemos a todos estos como oligoelementos con microelementos los cuales son importantes para que los seres vivos puedan tener sus procesos metabólicos y vivir sanos es decir para que un organismo esté vivo y sano requiere estos elementos típicos si falta alguno de ellos o está en concentraciones extremadamente bajas lo que se tendrían patrón patológico es es necesario que la presencia de más sí y muchos de estos los obtenemos a través de lo que querimos quizá puede ser los niños rascan las paredes para comer algunos de esos elementos como el calcio es abundante en el carbonato de calcio con el que hacemos con el que elaboramos el yeso para la construcción de edificaciones probablemente 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 no saben que necesitamos carbono nitrógeno oxígeno hidrógeno necesitamos otros elementos para que funcione el metabolismo por ejemplo para el metabolismo energético y para el proceso de energía que da lugar a la síntesis ATP necesitamos de manera muy importante por supuesto el fósforo para que se forme ATP pero necesitamos cobre hierro y manganismo dependiendo del proceso metabólico si es oxidativo o es fotorreductivo o sea si es fotosíntesis de respiración las enzimas o las proteínas que catalizan las reacciones que dan lugar al metabolismo energético en los seres vivos son metanoenzimas es decir son enzimas que tienen su composición química y son finalmente tratamiento la presencia del cuerpo pobre hierro y manganismo dependiendo de la biología por eso no importa la biología sino la bioquímica para poder entender cómo podemos dónde es razonable buscar bien ahora cómo identificamos los compuestos químicos eso lo veremos otra vez a Isaac quien explicó que la luz blanca es consecuencia en consecuencia de la integración de seis colores de luz usando un prisma lo pudo y dejando pasar un haz de luz del sol proyectándolo en la pared de su habitación pudo identificar que de la luz blanca salían él decía siete colores de luz luz de siete colores recordemos que Newton era alquimista y la alquimia era una forma de tratar de entender el comportamiento de la materia con una mezcla del pensamiento racional y místico mágico él asume que son siete colores yo como estudiado arte supongo que son seis mi modelo es de seis es un modelo más sencillo menos complejo más simple más simple es seis que siete y además con seis puedo lograr la combinación de todos ellos para poner un plan no disfrutar en mis clases de dibujo y pintura me dedican que hay seis colores básicos incluso tres primales en ese lugar esos seis colores son el rojo el amarillo el naranja el rojo el naranja el amarillo el verde el azul y el violeta el rojo el amarillo el verde apenas se alcanza a ver es una marca muy pequeña el azul y el violeta el azul y el violeta son seis en artes gráficas y dibujos en pinturas se dice que los tres primarios son el rojo el amarillo y el azul y los secundarios son el violeta el verde y la naranja Newton asumía siete colores el rojo el amarillo el amarillo el verde el azul el índigo y el violeta esto lo publico en su obra Optics u Optica ustedes lo pueden encontrar pueden ver el libro ver el capítulo y menciona siete colores habla del índigo sin embargo yo lo que veo el índigo lo pone entre el azul y el violeta y cuando veo el espectro completo yo encuentro también algo equivalente entre el azul y el verde no han visto por ahí el color agua turquesa es entre es verde es azul igual que el índigo parece al azul parece violeta entonces me pregunto por qué siete y no ocho el ajo que se ha rotado y si me fijo bien entre el amarillo y el verde ahí se ve una frontera como un amarillo limón no verte limón por qué no mene y si me voy al anaranjado y el amarillo y el rojo y el anaranjado pues vamos a ver 11 colores se hace más complejo el sistema el modelo más sofisticado más rebuscado algunos días menos bonito más feo hay un elemento de estética en el conocimiento de la naturaleza ya no solamente son números fríos y la ciencia dura debemos apelar a veces también a la filosofía y a la estética siempre que sea fuerte con la matemática más fría hay un principio en filosofía en ciencia que es el principio de una hoja de hoja entre dos modelos que te expliquen la naturaleza busca el más simple y si el experimento te lo demuestra que es válido ese es el mejor modelo quítale lo que sobra córtaselo por eso el concepto de navaja de hoja navaja en la computadora en inglés es opt-and-stressor yo le quito lo que sobra y me sobra el índigo porque además experimentalmente con los otros seis puedo formar todos los demás el blanco y todos los que vienen en su computadora que dice que tienen no se cuantos millones de colores todavía son millones de colores los obtengo con esos seis incluso ya en óptica trabajando con luz por ejemplo para la producción de imágenes a color como ésta con un proyecto como el que tenemos aquí este proyecto funciona porque tiene un sistema de tres colores igual que las pantallas de los computadores igual que las pantallas de televisión como la diseño de González Camarón con tres colores y tenemos todos los demás en ese caso es el código RGB red, green, blue rojo, verde y azul y con esos tres hacemos todos los demás lo que nos refuerza el modelo simple de tres o seis pero así que va a ser tres o base seis ahora podemos que ya entendemos que sucede con la luz la luz blanca es consecuencia de seis colores de luz si a este esta luz que sale del prisma yo la quiero ver más de cerca con una lupa eso no lo hizo no sé por qué lo hizo un alemán josefronhäufer me voy a saltar a esta y fronhäufer lo que hizo fue ver la luz del sol basada a través de un prisma pero el prisma estaba colocado frente a un pequeño telescopio y lo que observo fue que en el espectro de la luz que había visto Newton de rojo amarillo verde azul y violeta él vio unas radias de colores los radios ocumen con radias de colores eso fue lo que hizo josefronhäufer gracias a eso se dio un salto enorme en el conocimiento de la materia voy a regresar a la imagen anterior en el camino el arte es importante en el pensamiento científico para ser artista uno tiene que ser creativo y para ser científico también para ser científico uno desde la imaginación y para ser arte original se debe tener su imaginación o puede ser uno un cofioso si William Herschel músico de la corte británica astrónomo real era músico y astrónomo y matemático él estudiando el espectro de Newton ya colocado en telescopios observó que eh observó que la luz era de diferentes colores por supuesto pero observó que deberían ser diferentes sus temperaturas debe ser más caliente una luz lo que hizo fue hacer esta idea puso varios termómetros en los cuales incidía la luz descompuesta por un prisma y para poder tener un control de parte de la ciencia de luz es siempre el control para tener un control en función con el cual comparar las temperaturas de la luz dejó un termómetro para medir la temperatura de la temperatura fuera de la luz del lado del lado del lado por cierto aquí el dibujo está muy mal hecho porque no está en orden los colores no sé por qué que hizo esto no, 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 no estudió físico debemos tener la secuencia rojo, naranja, amarillo y azul no sé si aquí tomaría violeta que cayó va a ser violeta lo que encontró fue que eh si había diferencia de temperaturas en los termómetros en el mercado uno de los colores pero lo que sorprendió más fue cuando lo verificó la temperatura ambiente por ese termómetro que no le llegaba la luz estaba junto al rojo no debajo del rojo sino junto al rojo ese termómetro tenía una temperatura mayor que los otros cuando le estaba llegando luz no veía luz que iluminaba en este momento y el termómetro se había enfrentado más en lugar de asustarse lo que hizo fue tratar de explicarse que sucedió como pues algún tipo de luz que no veo está iluminando al terómetro y lo está calentando una luz que está por debajo del rojo la bautizó intrarrojo se quemó el cómco ¿verdad? habría sido polipro rojo se quemó el cómco la conclusión fue fueron dos la primera la cantidad de energía que hay en cada uno de los colores de luces diferentes y además hay otra luz que no se ve o sea hay más luz que solamente la luz queremos la luz visible hay luz invisible ok vayamos a esto entonces eso ah por cierto Newton le llamó a esto recordemos a la luz que salía de la luz blanca a esto era algo que salía del interior de la luz blanca y recordemos que Newton era muy místico como bueno aquí está y los siete colores ¿por qué los siete colores? ¿por qué no seis? porque el siete es un número cabalístico y significativo en la alquimia los siete chakras las siete estrellas del gran cucharón el gran cucharón de la cola de la cosa mayor así le llamaban en Europa es que por ese profundo el calco infinitesimal también el cucharón sí un poco con una visión matemática pero también un tanto mística al estilo de Eudoxo que trataba de explicar la 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 al irracional número pi a la irracional relación del círculo con su diámetro bien Eudoxo un matemático griego me parece que posterior a Pitágoras que fue el que se volvió loco por no poder explicar la relación la relación exacta del diámetro con el perímetro de un círculo por cierto lo que definirá un programa para los griegos era medir el área de círculos voy a medir el área de cualquier forma geométrica por igual un cuadrado y un triángulo que es la forma más simple voy a dar el área más simple la forma de los lados un triángulo y la que sigue es un cuadrado y los rectángulos los cuadrados los cuadrados los cuadrados los puedo dividir en triángulos entonces con base en el triángulo puedo medir cualquier cosa lo que pensó Eudoxo fue yo puedo calcular el área de un círculo insertando un triángulo en él y poniendo un triángulo periférico un triángulo extrínseco y otro intrínseco y comparando las áreas entre ambos viendo la diferencia puedo calcular el área del círculo finalmente se dio cuenta que la diferencia era muy grande si aumento el número de lados del polígono de 3 a 4 inserto un cuadrado pongo un cuadrado extrínseco y viendo la relación entre ambas áreas puedo calcular el área del círculo aún así vio que la relación le daba una diferencia muy grande entonces lo que hizo fue aumentar el número de lados de polígonos infínseco y expínseco y al aumentar hasta un número muy grande casi infinito sino un número muy grande de lados de polígono se dio cuenta que la relación disminuía hasta una relación de 3.14 15 16 94 el número pi sale a través de diferentes relaciones matemáticas entre figuras simétricas y círculos de aquí también sale una como este es un proceso bastante complejo bastante elaborado muy rebuscado quizá de ahí salió una frase una frase coloquial para decirle a la gente que se está complicando la existencia no se la he escuchado por ahí ya últimamente no la he escuchado mucho es este no te compliquen estar buscando la cuadratura del círculo la cuadratura del círculo la cuadratura del círculo tiene 2.500 años que es el tiempo en el periodo como antecedente el cálculo en décimas del 10 minutos bien